Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que tú me estés viendo en tu ciudad. ¿Qué tal? Yo soy Maggie Trujillo para todos aquellos que no me conocen. Bienvenidos a mi canal, espero que les esté gustando. Ando un poquito de farra, por eso me andaba aquí en la red, pero ya ando aquí de nuevo. ¿Ok? Chicas, pues el día de hoy vamos a seguir con este tema de las mascadas, ¿verdad? Vamos a hacer otro modelito de mascadas, espero que les guste. Aquí les dejo el video y los materiales. Suscríbanse en todas mis redes sociales, aquí se los voy a dejar dentro del video para que se estén suscribiendo y me sigan en las demás redes sociales. ¿Ok? Las dejo, que tengan un excelente día, los quiero mucho. La maguen de aquí con toda la actitud del mundo. Sale, bye. Vámonos a los materiales. Bueno, los materiales son estos, chicas. Vamos a ocupar tela de la que nosotros tengamos de preferencia. Yo traje esta tela roja porque así me la pidió la clienta. Vamos a ocupar greda, hilo, pues el tono de nuestra tela. Una regla, tijeras, cinta métrica, otra reglita. ¿Verdad? Y alfileres. Y esto es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Chicas, vamos a extender nuestra tela y vamos a hacer el corte. Va a ser de un metro, vamos a hacer las tiras. Bueno, chicas, pues yo aquí ya le adelanté, ¿verdad? Y ahí se me tira. Es de un metro, exactito el metro, por 20 centímetros de ancho. 20 de ancho y un metro de largo. Porque son unas mascaritas que van muy cortitas. No creo que sean de esas mascaras que cuelgan así, no. Son cortitas. Entonces, bueno, ya que tenemos esto, déjenme ir a plancharla porque ya la tela está muy arrugada para enseñarles cómo le vamos a hacer las putas. Bueno, chicas, pues ya tengo que ir ya planchadita a mi tela. ¿Ok? 20, un metro por 20 centímetros. ¿Sale? ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir a la orilla primero y voy a marcar 5 centímetros hacia arriba. Y voy a marcar ahí 5 centímetros del otro lado y marco ahí. ¿Se acuerdan que dijimos que era 20 centímetros en esta parte de aquí? Vamos a marcar la mitad que vienen siendo 10 centímetros. ¿Ok? Marco mis 10 centímetros. Ya tengo mis 3 puntos de referencia. Me hago más para acá para que se vea. Espero que se alcance a ver ahí. Tengo mis 3 puntos de referencia. ¿Qué voy a hacer? Con una reglita curva. Y si no tengo curva, pues lo hago con la mano. Que me salga así. Vamos a darle una pequeña ondeadita. A que no quede exactamente recta. Que quede así una nadita. Y vamos a unir nuestros puntos. Porque esa parte de ahí va a ser nuestro adorno. Bueno, vamos a cortar. Bueno, voy a cortar ahorita nomás este para que ustedes lo vean como queda. Corto de aquí. Corto de acá. Ahorita lo estoy haciendo sencillo, pero lo pueden hacer doble. ¿Cómo es doble? Doblo la tela a la mitad. Y lo hago doble para que me salgan iguales los dos. Y no estar ni una pieza en una pieza recortable. ¿Sale? Ahí está. Va a quedar así nuestro puntito. De lo que sí se alcance a ver. Es como un tipo de flechito. ¿Verdad? ¿Qué es tela doble? Doblo mi tela a la mitad. La uno. Y marco mis cinco centímetros. Y corto doble. Las corto así doble las dos. Para no estar de una esquinita en una esquinita. Marcando. ¿Sale? Y pues aquí. Aquí hagan de cuenta que ya tengo las dos parejitas apoyadas. Marqué. Pues entonces ahora ya nomás corto las dos puntas. Ya tengo mi flechita lista. Hoy vamos a darle pues el terminado nada más alrededor. Para ver cómo nos va a quedar nuestra mascarita. ¿Ok? Pues vamos a la máquina. Bueno chicas. Pues ya estamos aquí en la máquina. Vamos a empezar. Lo vamos a hacer en un zigzag. Si tú no tienes un zigzag. Puedes hacerle un doblecito así de unos milímetros. Y otro doblecito. Y así lo haces en línea recta. Si tú tienes el zigzag como esta máquina. Nada más das un solo dobladillo como de dos milímetros, tres milímetros. Lo más pequeñito que puedas. Y vamos a empezar a hacer el zigzag. Y así voy doblando una pestañita muy pequeñita. Aquí voy a jalar un poquito chicas. ¿Sabes por qué? Para jalar mi hilito. Ahí está. Y se va haciendo la pestañita. Ahorita lo estoy haciendo desde el número dos. Déjenme hacerlo con uno como sale. A ver si me gusta más. O lo dejamos en el número dos. Sí, con un dos me gustó más. Entonces, así vamos a hacerlo todo alrededor. Y así va quedando nuestra pastilla. Bueno, de este lado porque este es lo más chiquito. Lo más finito. Así es por... Este va a ser la parte de delante. Este va a ser la parte de atrás. Aquí las puntadas están más amplias. Porque pues le empecé con el número dos. Digo tres, sí dos. Pero ya lo bajé al uno. Y me gustó más como se ve el uno. Ok. La aguja para este tipo de tela que es delgada. Pues estoy utilizando de la más delgadita. Que es la catorce. No, la catorce no. Perdón, la nueve. Ay, yo la catorce. No quiero que le salga bien, chicas. Yo creo. Ok. Pues así lo voy a hacer todo, chicas. Y ahorita se las muestro a ver cómo nos quedó. Chicas, les moví poquito la cámara porque ya llegué a la punta. ¿Verdad? A donde está el... Lo pongo así para que lo vean. Ahí está. Déjenme bajarles un poquito más la cámara para que lo alcancen a lo largo. Ahí está. Aquí va lo que va ondeadito. Voy a terminar hasta acá, hasta el filo, todo derecho. Le voy a seguir hasta el derechito. Aquí le dejo un poquito. Ya cuando lo tengo ahí, chicas, levanto mi aguja, giro mi tela, la giro, y entonces aquí doblo. Hago mi dobladillo ese que hice, ¿ok? Para que me quede bonita el terminado. A lo mejor aquí al principio les cueste trabajito porque es el principio. Pero, pues ya ustedes agarrándolo ahí y agarrándolo con su aguja. No se me agarró. Digo que nomás aquí al principio va a quedar así. Así. Ah, apústate. Ustedes ayudan con la tijera, con su... Si tienen uñas largas, pues con su uña larga. Yo ahorita no traigo mis uñas. Ahí está. Y ya, pues ya lo giramos. Entonces ya volvemos a hacer nuestra bastillita. Y le vamos dando nuestra formita. Que cuídense que no está derecha. Está así como esquinadita. Y llegamos hasta donde hicimos la mitad de nuestro... Que marcamos nuestros 10 centímetros. Ahí voy a sellar. A ver si se les alcanza a ver. Aquí. Nada más dice este hasta aquí. Así como redondeadito. ¿Sale? Y ahora vamos a marcar la otra parte de acá. Nada más es de tener ahí cuidadito ya. Déjenme enterrar mi aguja. Para ayudarme. Ahí está. Enterro mi aguja. Y doblo aquí. Porque aquí, pues ya se acabó la puntita. Ok. Y doblo. Le doy mi bastillita chiquita otra vez. Doblo. Giro un poquito mi tela otra vez para hacer rondita al otro lado. Para que nos quede bonito nuestro destino. Y así. Que se vaya dando vueltita. Que se vaya dando la curvita. La media curvita ahí que le dimos. Que se vea ahí la curvita. Ahí se va viendo. Y ahorita se los muestro cómo nos queda. Llegamos aquí al final. Y hacemos lo mismo que ella. Levantamos. Giramos. Y doblamos nuestra esquinita otra vez. Para que nos quede todo prolijo. Todo bonito. Ok. Y lo mismo. Comodo mi tela que no se me doble. Que esté toda parejita. Eso. Y empiezo. Y otra vez me voy toda recta. Como al principio. ¿Sale? Las dejo porque aquí con el movimiento de la máquina. Se mueve la cámara. No creen que estoy temblando. Que estoy cosiendo así. Ti, 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 ti. No. Es la máquina. ¿Sales? Y me voy a ir así chicas. Y ahorita se los muestro. Bueno chicas. Pues aquí ya está terminado. Ya está terminadito todo. Las puntitas quedan aquí. Ya nomás pues la planchadito. Pero así están ya todos mis pies. Yo en mi caso hice ocho mascaritas de esta. De mascadas de esta. Creo que es lo que me encargo a mi cliente. Pero pues ustedes pueden hacer las que ustedes gusten. Ok. Ahora déjenme probármelas para que la vean. Bueno chicas. Pues ya está aquí nuestra mascarita. ¿Qué nos lo vamos a poner? A lo mejor como traigo blusa roja no se va a distinguir mucho chicas. Pero. Pues ahí está. ¡Vuala! Queda nuestra mascarita. De esta manera. Espero que esta idea de mascada les haya gustado. ¿Verdad? Ahí déjenme en sus comentarios. ¿Qué les pareció? Y nos estamos bien. ¿Ok? Las espero en otro video. Que tengan un excelente día. Yo soy Maggie Trujillo. Para todos aquellos que no me conocen. Sale. Bye.